Enterate cómo realizar el adelanto de la licencia 2020. Información para empresas y trabajadores. ¿El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permite adelantar la licencia generada en 2020? Sí, lo permite, siempre que exista un acuerdo entre trabajador y empleador y que el motivo sea la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿Cuántos días de licencia se pueden adelantar? ¿La totalidad de la licencia generada o la fracción convenida entre las partes, nunca menor a 10 días? ¿Cómo pueden ampararse las empresas a esta medida? La empresa debe enviar el acuerdo con los trabajadores por correo electrónico a inspecciondetrabajo.mtss.gub.uy Medidas adoptadas COVID-19. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.